¡Suscríbete al canal! 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 Me mola bastante el diseño en parte Del Tapu Koko O sea, me mola Sobre todo las protecciones que tiene O sea, lo de dentro del Pokémon no me mola una mierda Pero en plan Con la cosa que ha hostiado a los Spirus Me mola bastante Es un Pokémon, por cierto, que nunca he tenido Nunca he llegado a capturarlos, o sea, Ultramentes Los he pillado, todos los que había en Ultraluna Pero a los Guardianes estos chungos, a los Tapus No les capturan ni uno De hecho tenía la Roma ahí a medias La partida a medias, o sea, me la pasé y demás Pero estaba entrenando, estaba criando Bueno, que estoy vigando, como siempre Otra vez has intentado utilizar tus poderes Porque sabes de sobra que luego tu cuerpo no responde Que no puedes moverte No soporto verte así Me siento tan culpable Tú me protegiste aquella vez y ahora no he sido capaz de hacer lo mismo por ti Se refiere a lo que hemos visto en el prólogo Que el prólogo lo tenéis en el capítulo 0 Que bueno Cosmo, soy inútil Eh, ¿qué es eso? Que el Tapu ha... Le he caído bien al Tapu y ha dicho Pues te doy una piedra que luego la vas a transformar en una super pulsera que está tocheto ¿Qué piedra tan brillante? Su resplandor es muy reconfortante Exclamación Ah, perdona No te he agradecido que hayas salvado a este pequeñín Muchas gracias, de verdad Ah... ¿Tú eres? Me llamo Lilia Eh, creo... En inglés no sé cómo se llama Creo que esta piedra te pertenece Vale, esto tenía la piedra brillante Que más adelante se convertirá en una super pulsera Z Cuando se la demos al Cajunacau ¿Puedo pedirte un favor? No le digas a nadie que has visto a este pequeño, por favor Te ruego que lo mantengas en secreto Y tú, vuelva a la bolsa Vale que Lilia no es una entrenadora Pero tan difícil es meterle en una Pokeball para que no se escape O sea, se tira toda la aventura igual Que vale, sí, no eres una entrenadora No sé qué, no sé cuántos Pero, joder, que te cuesta meterle en una Pokeball En vez de meterle en una puta bolsa Es más cruel meterle en una bolsa En fin, cosas del juego, supongo Cosmo En fin Vale, le mete en una box En la bolsa hay sin oxígeno Hay todo hermética Perdona Me da miedo que pueda volver a pasarle algo al pobre ¿Te importaría acompañarnos hasta la plaza de Pueblo, Lilia? Vale, soy una desconocida A la que acabas de medio conocer No sabes ni mi puto nombre Y ahora te estoy escoltando porque... Sí Por exigencias del guión, supongo Vale, voy a echar un traguito de agua de momento Que ya tengo la ranta jodida ¿Qué pasa, loco? Vendete a Vic Parece que ya has conocido a Lilia Pues ella es mi ayudante Debería subirle los gráficos Porque el cucuy este tiene... Se ve como la mierda un poco Pero no quiero que me pete tampoco el juego Así que de momento lo voy a dejar así ¿Pero tú no estabas con el Cajuna? Me dijo que tenía un asunto que atender y se marchó Así que fui a dar un paseo por Sendamajalo mientras te lo esperaba Ya veo, así que por eso has conocido con Vendete a Vic, ¿no? Sabes que acaba de mudarse a Lola Cuento contigo para que le enseñes todo un poco Bueno, si me tiene que enseñar ella, vamos, cojonudos Vaya, así que ya conocías al Profesor Kukui Pues yo también me alegro de conocerte Se me olvida cuando tengo que poner la voz de uno y de otro Ya está de vuelta a Cauda en nuestra Cajuna El elegido por el espíritu guardián Sus excepcionales dotes de entrenador son reconocidas en toda la región de Lola Ni más ni menos que el tío este Como podéis superar ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Hombre, Cauda, ¿dónde te habías metido? ¿Ha habido algún problema? No, he tenido que mediar en una pelea entre un par de Rockroofs Pero nada, grave, ya te contaré Pues vaya, también Dime, Lili, ¿ha pasado algo? Me ha parecido ver a Tapu Koko volando Ah, Nebulilla fue a cruzar No sé, ¿qué? Con mucho entusiasmo cuando la atacaron a los Aspiro Puso otra vez de David que estaba allí para cuidar en su ayuda Pero entonces el puente empezó a caerse en pedazos Y cuando parecía que ambos iban a caer al río Aparecía el espíritu guardián y lo salvó Es que quiero capturar ya al primer Pokémon Que aquí se enrollan con el principio de la historia Que flipas, guau, menuda historia Mi, 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 jojo Tampoco con nuestro espíritu guardián son un tanto caprichoso Tu noble gesta de vida, ¿cómo verlo? Cojonudo Cucuy, este hay que celebrarlo Creo que este valiente ha comenzado sus andanzas como entrenadora con buen pie Cabe esperar grandes cosas a la realidad Seguro que ya llevo, ¿cuánto llevo de vídeo? No me jodas que no estoy grabando Llevo media hora de vídeo ya Seguro que me he enrollado mucho al principio Hostias Pensaba hacer capítulos cortos Me alegro de conocerte joven Yo soy Caudan El cajona de la isla Melemele Y todavía tengo que capturar al Pokémon Te doy la bienvenida a la región de Alola Cucuy me ha hablado mucho de ti Así que me alegro de poder conocerte al cine en persona Joder, no sabía que me había extendido tanto, tío Cosmo ¿Qué revultoso eres? Claro Te entra la emoción y te sales de la bolsa Mira, no pasa nada porque estamos con Cucuy, Caudan Y este de Emprega de Cauderán Pero cuando estemos con un extraño Joder de adentro De la bolsa vale Ok Creo que Cosmo Se ha encariñado contigo ¿Sabes qué? Dicen que a los Pokémon les gusta mucho Que las cosas de... Que te follen Venga, coño Que quiero capturar Hay que dar eso en detalle Y para rematar el día Te voy a hacer un regalo chulísimo La Pokédex La Pokédex En la que todavía no está Rotom Al cual odio a muerte Odio, odio, puto odio a Rotom Y ahora se me ha visto la cara un poco chunga Odio al puto Rotom La Pokédex es un dispositivo de energía muy avanzada Que sirve para registrar Pokémon Cuando te cruzas con un Pokémon Sus datos se almacenan en la Pokédex de forma automática Tu nuevo Pokémon Litten también se ha registrado Echale un ojo de da Y esto de aquí es un pasaporte de entrenador Que he preparado para ti Vendete a Vic Ahora que ya has conocido al cajón ¿A por qué no vuelves a casa? Cojonudo Que os follen a todos Joder Oye, Vendete a Vic ¿Ya te vas? Sí Déjame irme Dios ¿Qué pasa a ti? ¿Algún problema? Eh, hombre ¿A ti te parece normal mancharte sin decir limpio Como antes cuando te has ido Cantorreando sin avisar Lo normal es despedirse? No Pues sí Oh, Vendete a Vic ¿Me enseñas un momento a esa piedra brillante? Eh, Pati Toma Oh, qué brillante Pero sí es Ya yo, eso no es Sí Espera, antes Lilia dijo que tampoco te salvó de la caída, ¿no? Sí Eso son para lo mejor que te he salvado y traído la piedra Quizás ha sido el destino que te ha traído esta Lola Si me importa que me quede la piedra esta mañana No te preocupes, te la devolveré Pati, para siempre Tengo la sensación de que te aguarda un futuro brillante como entrenadora No jodas, si me voy a morir seguramente en dos capítulos Pero bueno Me gustaría mucho verte mañana en el festival Venga, venga Vale Pasando Que quiero capturar Que llevo media hora, tío Bueno, Vendete a Vic Deja de acompañar a esta casa Cojonudo Ven tú también, Lilia No queremos que ese pequeño vuelva a entre ser líos, ¿verdad? Sí Tendremos más cuidado Cojonudo Cosmog En fin Pero bueno, si es que es decirlo Ya está fuera de bolsa Ja, 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 ja En fin Quiero capturar mi primer Pokémon, tío Odio a la gente de Alola La odio Ya lo dije en el capítulo 0 y lo vuelvo a decir Es que... Hola, mamá ¿Has terminado de desempaquetar? No Porque acabamos el juego Y todavía tienes las putas Que dejarte la mudanza ahí Hola, Vendete a Vic ¿Ya estás de vuelta? No Bueno, cuéntame ¿Qué te ha parecido el cajona de la isla? Mal Uy, ¿ese es tu Pokémon? No Y de hecho, no lo es Porque eso... En fin Rowe En realidad sería... Bulbasaur O algo así Que ha aparecido de repente para ayudarte Ah, el Kekukada, por favor Ah... Sí Encima te ha defendido un Pokémon salvaje Pues eso es que está bien destinado a ser compañeros Bla, 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 bla Hacéis una pareja buenísima De lo mejor Me pongo contenta solo con veros Meowth Bulba En fin, me río yo solo Es que ya... Joder En fin Déjame capturar un Pokémon Bueno, sí, todavía tengo un Pokémon al día Siguiente Se me va a hacer un capítulo de 40 minutos Que es lo que no quería Ah, que puesta de sol más bonita Y de hecho, tengo que... Buah Os he dicho antes que tenía que grabar para 4 días, ¿no? Pues ya voy tarde Ah, que puesta de sol más bonita Bueno, a ver si he conseguido avanzar algo con las casas Si no has tocado ni una para cuando termine el juego Uy, han llamado al tímero Vendetabig Ve a ver quién es Anda, si se autoinvita aquí la peña Ya vais a ver ¿Qué pasa, Cucuy? Como en tu casa, ¿eh? Tú abre la puerta Llega hasta la cocina Hazte un sándwich Si coge una cerveza Porque... Hola, Vendetabig Vamos, que se está reuniendo todo el mundo Aunque no me gustaría enseñarte una cosa Ahora que ya eres suficientemente una entrenadora Es lo más básico que tienes que saber Venga, vamos a la ruta 1 Me va a enseñar a capturar Pokémon Que yo ya sé Y todo el mundo, ¿sabes? Mira, aunque llevara los 15 años que llevo Sin tocar una edición nueva Salvo la séptima... Sé capturar Pokémon Es tirarle una puta Pokémon Y rehabilitarlos O meterles a algún estado y demás Y le tiras a la Pokémon y... ¡Oh! Tienes un nuevo esclavo Pásalo genial, cariño Aunque cuando se trata de Pokémon La edición está asegurada Yo me quedo en casa con Mioz Para terminar de desempaquetar Sí, toma Toma No vas a desempaquetar ni una puta caja Porque vas a esperar a que yo lo haga Cuando acabe el puto juego Ah, me van a desmonetizar el vídeo Y me lo van a tirar por copyright Bueno, por copyright No, por lenguaje vulgar Como todos mis vídeos Es que todos me los tiran por eso Porque no puedo evitar ¡Ah, Dios! Ah, a ver, Kukui Enséñame a capturar Pokémon Venga, Vendetabig Date más aire, chicas Así cual es un poco comentario Usar el movimiento de agilidad ¡Chistaco! Cojonudo Y se está haciendo de día Venga, coño Control-Z Esto lo vamos a pasar rápido Porque todo el mundo sabe capturar Que sí, que te follen Lo que tú quieras Kukui Venga, rapidito Muy bonito el Grubin Tu Rockroof también Puta mierda Venga Le tiras... Oh, le vas a hacer un planaje Cojonudo Le has quitado mucha vida ¿Y ahora qué harás? Igual le tirarás a una Pokéball Y así se capturan los Pokémon Nadie sabía esto, joder Es que... Buah Esto es lo más importante de la serie, gente Nadie... Nadie se lo imaginaba Que iba a ser así No me jodas que me está craseando ¿Has visto? Acabo de atrapar un Grubin Los Pokémon salvajes pueden llegar... Que sí Fuera, 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 fuera Que te den... Mira, aquí te regalan unas cuantas Pokéballs Por fin haces algo útil Diez Pokéballs Cojonudo Cinco pociones Cojonudo Vale, ya puedes emprender tu camino hacia Pueblo Lili Y cuida bien de tu Bulbasaur ¿Vale? Cojonudo Y ahora quito esto Y por fin podemos capturar el primer Pokémon de ruta Y acabar este capítulo justo donde lo acabó Luder Que a Luder le salió un Dialga, me parece Y luego tuvo que capturar... El otro Pokémon que capturó no lo conozco de nada No sé cuál es Creo que era un tipo Hada Pero... Rose... No sé qué se llamaba Ni puta idea No lo había visto en mi vida Así que a ver qué me sale a mí Primer... Lo de primer Pokémon de ruta es... No me gusta decirlo Pero primer Pokémon de ruta es... Vale, esto era el error que comenté en el capítulo 0 El primer Pokémon no se me randomiza O sea, en realidad no es Groobin Groobin es lo que saldría normalmente Tengo que matar al Groobin Y luego sabremos el primer Pokémon de ruta Esto sé que al menos me pasa En la primera hierba donde me sale el Rattata Contra el que hemos peleado antes Y aquí Luego creo que más adelante No pasa esto Pero aquí Os aseguro 100% que no es Groobin Es randomizado Así que lo voy a matar Y vamos a saber cuál es el... Y si queréis luego os lo enseño En plan Peleo 20 veces más Y no va a salir ningún Groobin más Vamos a matar este Groobin Y ahora sí que vamos a ver El primer Pokémon de ruta Joder Se me había olvidado que esto pasaba en estas... Hostia Y ahora me voy a tirar media hora de combate Vale, vamos a... Espera, a ver qué ataques tiene este bicho Vamos a poner esta velocidad máxima Le voy a hacer absorber todo el rato O algo Y espero no quedarme sin suficientes PP Para no tener que volver a casa... A nuestra casa a curarme y demás O algo así Gravedad Eso es... No sé qué hace ese ataque Y tampoco me ha dado tiempo a leerlo Voy a hacer Terra Temblor Piquetazo de Nasa, vale Eso de gravedad no sé qué hace, tío Vale, se me ha ido Groobin Y ahora sí que sí Vamos a ver el primer Pokémon de ruta Voy a quitar la... Ahí está El primer Pokémon de ruta es... Uno bueno, uno bueno, uno bueno Dito Un poco... Una puta mierda, ¿no? Sí, porque... O sea, para un lock Debe ser lo peor Porque... Tengo que gastar un turno en transformarme Hostia, vaya puta mierda, tío Vaya bajona, tío Casi prefiero el Groobin No jodas Que luego tener un Bicabolt De hecho en mi part... En la única partida que... En la que me he pasado esto Tenía un Bicabolt Hostia, prefiero Groobin Pero claro, no estaba randomizado No podía capturarlo Joder Pues no quiero el Dito Pero claro, si no lo capturo No puedo capturar ya En la ruta 1 Que putada, loco Que bajón O sea, me he tirado 38... 38 minutos Llevo ya 38 minutos Para capturar el Dito Joder Yay, estoy feliz Voy a perder Vale, mote Se me había olvidado que tengo que poner mote A ver a quien le doy el mote del Dito A quien le pongo el puto mote del Dito Joder A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Se lo voy a dar a... Es que... Después de hablar tan mal del Dito Cualquiera a quien se lo dé Se lo va a tomar como un insulto Así que le voy a llamar No le voy a llamar por el nombre de ningún suscriptor ni nada Le voy a llamar... Coso Yo que sé Oh Dios, es un puto Dito En serio, no me puede haber tocado algo mejor Ahora me diréis por comentarios Que en realidad es la hostia O algo así Pero a mí lo de perder un turno Para transformarte Es arriesgado Luego, claro Si el Pokémon que tengo enfrente Es la hostia O tiene un tipo Cojonudo o algo así Igual le puedo sacar utilidad al Dito Pero... No, cosa no Le voy a llamar coso Coso No estoy muy contento con el Dito Vale, gente Lo vamos a dejar de momento De este capítulo 1 por aquí Ha sido larguísimo Intentaré recortar de algún lado Porque llevo ya 40 minutos Así que nada Lo dejo por aquí Voy a guardar ¿Dónde está? Aquí Vamos a guardar Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!